Ok, 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 antes de empezar a hablar de esto, tengo que decir gracias a la persona que ha puesto el comentario, que por desgracia te he borrado porque pensaba que era una broma, no te he baneado, pero te he borrado el comentario y pensaba que era una broma, porque, a ver, me había, me había, me había, me había sabido que eso, había, me había, me había, me había sabido que eso, había, me había enterado de que había, se había anunciado la nueva temporada de Sike, ¿vale? ¿vale? Ya había enterado Pero sinceramente No me la creía Porque la he escuchado Desde que terminé La he escuchado Por una película Y es porque Normalmente la gente No se ha visto El final de Psyche ¿Vale? Mucha gente No se ha visto El final de Psyche Los dos capítulos estos ¿Vale? Mucha gente No se ha visto eso ¿Vale? Así que Ni he hecho caso Pero bueno Cuando he leído un comentario Yendo comentarios No ponía Reacciona al nuevo Tráiler de Psyche Y me he quedado Nuevo Tráiler Psyche Y es como un Ay Puesto otra Psyche y tráiler Y están todos aquí Os pondré Que he visto que está en inglés ¿Vale? Subtitulado Esto está en español Sí mira Aquí está En español Por aquí Buscadlo Básicamente el tráiler Te resume un poco La serie Lo que ha hecho Psyche Durante todo el tiempo ¿No? Sus amigos Y lo que va a pasar ahora ¿No? Va a haber dos personajes nuevos Un profesor que Da puto grima Una chica torpe Pero torpe al nivel No, es kawaii No, no Así Y que se va a estrenar en diciembre Seis capítulos Así que Saiki tiene los poderes de nuevo Como tal y como se ve al final Para que la gente lo sepa Me encantó Saiki ¿Vale? Cuando digo me encantó Es literalmente El top uno De mis animes De comedia Suprando a Bobo No lo sé Porque es que No lo sé Los pongo en el uno Bobo y Saiki Están en el top uno ¿Vale? De animes de comedia Que he visto Así de bueno es Saiki Y tengo muchas ganas de verlo Tengo muchas ganas de verlo Que son seis capítulos nada más Son putos seis capítulos de mierda Solo Pero bueno Diciembre en Netflix Lo voy a ver cuando se estrenen Y me lo pienso O sea Cuando se estrenen Ese día Empaca las cosas Es navidad Me la puto suda Que le voy a la familia Tengo que ver esto Ya está Nada más Si queréis mi reacción Tenéis que ir a mi Twitch Directo ahí Que ahora voy a ver los memes Y tal Ya está Oh Quiero más Son seis capítulos Que asco Joder